Hola, muy buenas a todos, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy es un vídeo bastante, bastante especial y es que pasan dos cosas. La primera y más importante es que Bitcoin ha hecho un nuevo máximo histórico. Está prácticamente ahora mismo en 95.000 dólares y pues a casi prácticamente un 5% de tocar los 100.000. Así que creo que me toca ir metiendo esto a enfriar, que sabéis que es una botella que tengo guardada y que hace un tiempo puse ahí detrás para cuando toque los 100.000, pues evidentemente, descorcharla y disfrutarla. Y segundo punto, pues hoy es el aniversario del canal. Un año en YouTube desde, como digo, 20 de noviembre de 2023 que traje el primer vídeo al canal. Espero que disfrutéis del vídeo de hoy. Voy a intentar hacerlo cortito y como siempre, por supuesto, no soy asesor financiero, no doy consejos de inversión. Haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene invertir en cripto. Vamos a hablar también en el vídeo de varias cosas, como siempre línea de tiempo por ahí debajo y también del tema de ir vendiendo parciales y que no nos pueda el FOMO. Nos vamos ahora sí, familia, para la pantalla. Entonces, bueno, ya lo veis, 94.834. A la hora que estoy grabando es un nuevo máximo histórico. Veremos si toca en directo los 95. Por cierto, coincidiendo con el aniversario del canal, sería brutal que tocara hoy los 100.000 y abriera hoy la botella. Y es que, bueno, tengo por aquí muy breve, ¿no? Como veis, este vídeo del 20 de noviembre de 2023, ahí aparece donde hablaba de los halvings de Bitcoin, la oportunidad en 2024. Fijaos que teníamos Bitcoin. Por aquí lo pone a 36.700 dólares, Ethereum a 1.900 dólares y en un año, pues casi está por 3 desde esos precios en este momento Bitcoin. Como digo, me parece, sería espectacular si tocara hoy los 100.000. Quiero también agradecer de verdad muchísimo el apoyo a los nuevos seguidores y a los que lleváis ya unos meses aquí en el canal. Creo humildemente que para llevar un año le he puesto muchísimo trabajo, pero pues me he posicionado ciertamente de lo que serían canales cripto en habla hispana o a nivel de lo que es España, ¿vale? En este momento. Así que, como digo, muchísimas gracias a todos los que me veis día a día. De verdad que lo agradezco muchísimo y también pues animaros un poco, ya que no me esperaba de ninguna manera tener tantos resultados cuando empecé a subir estos vídeos en este punto y desde hace meses estoy viviendo de esto, ¿vale? Se puede vivir de YouTube cripto con no demasiados suscriptores. No es como otros nichos. Este nicho monetiza bastante bien el tema de los anuncios, etcétera, etcétera. Y pues bueno, os animo, como digo, en vuestro caso, si es iros a otro país, emprender, montar un canal de YouTube, lo que sea que os llame la atención, no os quedéis con la espinita calabada porque si le ponéis trabajo, si le ponéis esfuerzo, seguramente podéis ver que los resultados superan la expectativa que teníais, ¿vale? Yo no me esperaba realmente cuando abrí el canal un crecimiento tan rápido, ¿vale? Sí que es cierto, como digo, que le he metido mucho trabajo. Y bueno, pasamos ahora sí, así que gracias, a hablar de Bitcoin. Las opciones de Bitcoin han debutado con cifras inauditas en su primer día. Esto básicamente trae más liquidez y evidentemente puede ser alcista si la gente apuesta a largo, ¿vale? Longs en el mercado, al igual que vimos los ETFs que llevan batiendo todo tipo de récords. Que por cierto, ayer día bastante positivo de nuevo en los ETFs de Bitcoin. Esto ya lo vengo diciendo, que si esta semana era positiva o similar a las dos anteriores, podíamos ver nuevos máximos. Lo estamos viendo ahora mismo y como digo, estamos muy muy cerca ya de los 100.000 dólares. Ethereum, que todavía no arranca, que debería ser el siguiente que me habéis preguntado bastante. Sigo, de hecho, es una de las criptos que sigo acumulando y destinando liquidez. De lo que voy generando nuevo, ¿vale? Voy comprando una de las criptos Ethereum, ¿vale? De lo que sería dentro de las grandes. ¿Cuándo me preocuparía yo por Ethereum? Sí, cuando la dominancia de Bitcoin empiece a caer con fuerza y empiece esa rotación. Porque de momento Bitcoin está absorbiendo toda la liquidez nueva que está llegando al mercado. Pues como digo, cuando empieza esa rotación, si Ethereum no responde o responde muy mal, sube muy lento, mientras que otras criptos y altcoins altas, Solana, etcétera, etcétera, si van subiendo y se va rotando, ahí me empezaría a preocupar por Ethereum. Hasta el momento, siendo objetivos, Ethereum es una blockchain mucho mejor que Solana. Eso es así. Lo que pasa es que Solana tiene unas fees muy muy baratas comparadas a Ethereum y todo el tema de las meme coins. Sabéis que lo que he hecho desde hace meses es llevar ambas en el mismo porcentaje, 10% aproximado de mi porfolio. En este momento, por las subidas de Solana, tengo un mayor porcentaje de lo que es el porfolio en Solana, ¿vale? En este caso, y por cierto, las reservas de Bitcoin en los exchanges que están en mínimos que no veíamos desde noviembre, creo recordar de memoria, de 2018, lo veíamos en un vídeo hace poco, pues siguen bajando. Y esto puede provocar, como decimos hace meses, un shock en la demanda que hay de Bitcoin y la oferta, ¿vale? Entonces, pues fijaos, estamos, como digo, a prácticamente un 5% de tocar los 100.000, que muchos lo venimos diciendo hace meses, ¿vale? Ya no parece tan loco y, bueno, creo que toca hablar un poquito de la toma de ganancias. Yo tenía pensado vender, lo he dicho siempre, un 25% de mis Bitcoins en los 100.000, otro 25% en los 125.000 y otro 25% en los 150.000. Si llega, evidentemente, si no llega, a mi Bitcoin no me importa llevármelo a largo plazo. Es la única que me quiero llevar, quizás un poquito de Ethereum, pero sobre todo Bitcoin al largo plazo. Mi situación, por así decirlo, ha cambiado. No tengo, digamos, la necesidad de vender tanto Bitcoin, ¿vale? Por así decirlo, y prefiero llevármelo más a largo plazo con todo lo que viene. Ha ganado Trump, la reserva estratégica. Creo que países, más empresas, instituciones, mil millonarios van a empezar a acumular Bitcoin. Creo que varios países, bancos, entidades ya lo están haciendo, lo que pasa que todavía no lo han anunciado. Pero ya trataremos esto en otros vídeos, pero voy a vender un 15% sobre los 100.000, ¿vale? Ya lo avisaré seguramente por Telegram o en el vídeo cuando yo lo haya hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué creo yo? Y simplemente es mi opinión, ni consejo de inversión, ni absolutamente nada. ¿Qué puede pasar sobre los 100.000 dólares? Bien, creo, básicamente, y es un poquito de intuición, ¿vale? Evidentemente que hay muchísimas órdenes de venta. Muchísima gente quiere vender en los 100.000 dólares y lo que pienso que puede pasar es dos cosas. O bien, quizás subimos un poquito más. Si viéramos las liquidaciones, la mayor parte estaban por aquí, un poquito antes de los 95.000. Quizás subamos un poquito más, pero sin llegar a tocar los 100.000. Y de ahí veamos una corrección fuerte. Cualquier evento, muchos me habéis hablado del tema Rusia-Ucrania. Bueno, esto simplemente es parte de los riesgos. Llevamos mucho tiempo con el tema de Rusia-Ucrania, con el tema de Irán-Israel, etcétera, etcétera. Y lo que yo, ¿vale? Yo no voy a hacer es paralizarme y dejar de invertir y de intentar rentabilizar y batir la inflación con mi dinero por ese tipo de cosas. Evidentemente, si pasa o sucede un cisne negro, pues las criptos, los activos de riesgo, la bolsa, iban a sufrir y bastante. Y sobre todo, ya nos digo si sufría Bitcoin, lo que harían las altcoins. Ya vivimos eso en la pandemia, muchos en 2020 Bitcoin cayó más de un 60% y ahí sí que, y muchas altcoins, más de un 80% y ahí sí que hubo pánico real. Y eso sí que asusta y yo no me salí de mercado, no vendí. Tampoco acumulé todo lo que me hubiera gustado, ¿vale? Porque la teoría es muy fácil, pero luego realmente hacerlo cuando está desangrándose todo con una caída de más de un 60% y acumular fuerte ahí abajo cuesta mentalmente. Pero una vez ya lo has vivido, pues si pasase otra vez, quizás yo tenga el sesgo de ya haberlo vivido y ver luego la recuperación y el bullrun masivo que hubo después, pero seguramente ahora sí comprase. No estoy diciendo que esté en lo correcto, estoy diciendo que es lo que haría, ¿no? Por ese sesgo, por esa experiencia de ya haber vivido algo similar. Entonces, ¿esto para qué? Pues toda esta gente que tiene pensado vender en 100.000, si hay una corrección poquito antes de llegar a la cifra exacta, se va a asustar y algunos venderán más abajo, ¿vale? Pensando que, oh, no tocamos, no llegamos a las 6 cifras, ha empezado el bear market, que ya hay gente hablando de ello, etcétera, etcétera. Yo creo que al medio o largo plazo vamos a seguir alcistas, el tiempo lo dirá, como digo, es solo mi opinión y ya lo vimos en el vídeo de ayer. Creo que queda recorrido y sobre todo para Ethereum y para las altcoins, o la otra opción, podría ser un poquito lo contrario, que sí que rompamos los 100K. Ahora sigamos subiendo rápidamente, pues hasta 103, 104, 105, 106 y de ahí veamos una fuerte corrección. ¿Para qué? Para que la gente que había vendido, ¿vale? Parcialmente o totalmente en los 100.000 dólares vea que sigue subiendo rápidamente y, esto ya lo he dicho muchas veces, es uno de los errores más comunes que se hacen durante un ciclo alcista, ¿vale? Me salgo de una altcoin con beneficio, aunque sea parcialmente, veo que sigue subiendo y vuelvo a entrar más arriba con lo que había vendido y eran profit asegurados. Eso, una vez empieza a caer la dominancia, por favor no lo hagáis porque suele salir muy mal y estaros absolutamente mentalizados de que no vais a vender en el máximo. Por tanto, tenéis que acostumbraros a vender una cripto, una memecoin, por ejemplo, que me ha pasado a mí en muchas y vendéis un porcentaje y veis que sigue subiendo y que sube un 30, un 50, un 100% más. ¿Y qué? Tú ya has vendido con ganancia. ¿Pretendes vender en el máximo? Es imposible que consigas hacer eso. Y llega un día que una corrección es la definitiva y es la que da paso al bear market. Entonces, una vez vaya cayendo la dominancia de Bitcoin, no hagáis eso. Ya sabéis que hace meses he tomado beneficios parciales de ciertas criptomonedas, como por ejemplo PPcoin, CKB, GRT, determinadas altcoins que luego en algunas he vuelto a recomprarlo. ¿Pero por qué? Porque el altseason no ha llegado aún y yo, mi tesis, es que va a venir. Pero una vez venga y esté cayendo la dominancia, no se recompra. Entonces, esto es un poquito lo que creo que va a pasar. Creo que vamos a ver mucha volatilidad sobre los 100.000 dólares. Según termine de grabar este vídeo, pues esto va para la nevera, ¿vale? Porque podría ser hoy mismo, mañana mismo, va a depender de los ETFs, pero ya veis que estamos a un 5%. Eso puede hacerlo perfectamente Bitcoin en uno o dos días y más en el escenario en el que estamos. Y con todo el dinero que sigue entrando por los ETFs y lo que decía de que Bitcoin está absorbiendo ahora mismo, que me habla mucha gente preocupada de las altcoins, pues aquí vemos el gráfico de USDT. Casi 9 billones de dólares que han llegado al mercado. Aquí lo veis, esta subida, pero es que la dominancia está prácticamente al 61%, prácticamente en máximos locales, ¿vale? O relativos en este momento. Y pues está absorbiendo básicamente Bitcoin esa liquidez nueva que está llegando. Y las subidas que hemos visto en ciertas altcoins no es porque esté pivotando de Bitcoin a las altcoins, es porque parte de esa nueva liquidez que ha llegado al mercado, pues ha ido a las altcoins por ciertas noticias o el tema de las memes, etcétera, etcétera. Pero de momento estamos en Bitcoin Season, que sigue subiendo y veremos pues hasta dónde llega en este ciclo. Yo ya dije, epa, que un poco mi opinión, pues es que se podría quedar entre este nivel de aquí, que sería el 62%, que estamos cercanos, y el 72%, 73%, que sería un poco coincidiendo con los máximos que llegó en el anterior ciclo. Y fijaos que ya hemos dicho muchas veces, esos 236 días desde el halving hasta que empieza a caer la dominancia, quedaría muy poquito y estaremos hablando de aquí a un mes aproximadamente, hacia el 15 de diciembre, más o menos. Veremos si eso, como digo, se acaba repitiendo. Pero si bien quiero que veáis, si vemos, por ejemplo, aquí, lo voy a poner en gráfico semanal, mejor, estamos viendo la cantidad de USDT, básicamente, la capitalización de mercado de USDT, y fijaos en una cosa súper, ponemos aquí el gráfico de Bitcoin en el anterior ciclo, para que veáis, vamos a darle su color, ahí lo tenemos, en color naranja, y ponemos también el tema de las altcoins, ¿vale? Fijaos, entonces, ponemos el other, que son todas las criptos menos el top 10, lo dejamos en color morado y fijaos que está pasando lo que ha pasado siempre. No es nada que salga de lo habitual. Primero sube Bitcoin con fuerza, aquí tenéis Bitcoin a un precio, lo veis en el lado izquierdo, de 11.000 dólares, más o menos, y fijaos que subió hasta casi los 40.000. Y aquí, cuando Bitcoin pasó de 10.000 a 40.000 dólares y rompió los máximos anteriores con fuerza, los 20.000, es cuando empezaron a subir fuerte las altcoins. Aquí lo veis, la línea morada, ¿vale? Fijaos, aquí empezó la explosión. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Igualmente, Bitcoin subiendo con fuerza y veis que las altcoins va rezagado, va por detrás. O sea, que está pasando lo que ha venido pasando siempre, al igual que, qué coincidencia, y como decía hace un año exactamente en este vídeo, con Bitcoin a 33.000 dólares, el tema del halving, aquí tenía la misma línea marcada amarilla y, pues, lo proyectaba de hasta finales de septiembre del 25. En ese caso, digamos, el fin del bullrun en base a lo que había pasado en el anterior, pero que fue de dos picos y que, evidentemente, creo que mi opinión es que de aquí a marzo habrá que salirse de Bitcoin algo antes. De aquí, a mediados de enero, seguramente, más o menos, habrá que haber salido de Bitcoin. La mayoría, veremos qué pasa, y de Ethereum y las altcoins, pues, más o menos entre enero, febrero, marzo, o sea, en los meses, para ir saliéndose, ya digo, en base a lo que ha pasado históricamente. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Como digo, vuelvo a agradecer de verdad a todos por el apoyo que ha recibido el canal durante todo este año. Os animo, que si tenéis un sueño, si queréis luchar por algo, os hace ilusión emprender un viaje, mudaros a otro país o algo así, no os quedéis con la espina clavada, porque muchas veces se fracasa, y yo ya lo trataré en otros vídeos, pero he intentado y he tratado de emprender en varias cosas, varias cuentas de Instagram, etcétera, etcétera, bastantes veces, y muchísimas de ellas no han cuajado, y de todo se aprende. Pero no te quedes con la espina, como digo, clavada. Ya sabes que si quieres comprar o vender criptomonedas o vas a operar futuros, tienes varios exchanges en la descripción del vídeo, que me estás apoyando, y te lo agradezco muchísimo, si los utilizas desde esos links que son de referidos, y tú también tienes en varios un pequeño descuento en comisiones, y nos vemos muy muy pronto, tanto por el canal de Telegram, que si rompemos máximos históricos, o si quieres ver cómo descorcho esta botella, pues lo estaré compartiendo por ahí cuando lo haga, puede ser esta misma semana, ya dije que a mi opinión los 100.000 sí los veríamos antes del final de año, y todavía queda un mes y diez días, y nos vemos familia muy muy pronto en el próximo vídeo.